La actriz Marielena Saldaña, mejor conocida como La Huereja, vivió unos momentos de tensión familiar sumamente difíciles. A través de redes sociales y medios de comunicación se dio a conocer que su hijo Felipe, de tan solo 20 años de edad, tuvo un muy fuerte incidente automovilístico, motivo por el cual tuvo que ser trasladado a un hospital. Felipe Marielena Saldaña iba manejando su auto, cuando de repente se fue contra dos camionetas que estaban estacionadas. Él perdió el control de su vehículo en Lomas de Cocoyoc, en Yucatepec, Morelos. Parece ser que este incidente pasó el 2 de enero, sin embargo al día de hoy todavía se desconoce el estado de salud de Felipe. Además por si fuera poco el hijo de La Huereja permanecerá en condición de detenido hasta que se deslinden responsabilidades por lo ocurrido, o se cubran los gastos a las personas que fueron afectadas por este incidente. Según lo que dieron a conocer a medios de comunicación los vecinos del lugar, esta no es la primera vez que Felipe tiene un incidente de este tipo. Ellos aseguraron para Noticias de Coautla que esta es la tercera vez que sucede. Hace tan solo 3 meses él se fue contra un poste de luz. De acuerdo a información extraoficial, este joven de 20 años estaba circulando bajo los efectos del consumo de alcohol, hecho por el cual presuntamente perdió el control de su auto. En esta ocasión Felipe sí fue afectado, por lo cual lo tuvieron que trasladar a un hospital. Hasta este momento María Elena Saldaña no ha mencionado absolutamente nada a través de redes sociales, ni en ningún comunicado de prensa, por lo que todavía se desconoce el estado de salud de su hijo. A pesar de lo aparatoso del incidente y de tratarse del hijo de esta famosa comediante, las autoridades tampoco han mencionado nada al respecto. María Elena Saldaña es mamá de dos hijos, María Belén de 23 años y Felipe de 20. Ellos son muy conocidos dentro del gremio actoral, pues desde que eran muy muy pequeños su mamá solía llevarlos, con mucha frecuencia, al teatro y a los foros de grabación. En esos momentos ellos tuvieron la oportunidad de convivir con todo el elenco del proyecto en el cual estuviese trabajando su madre. Lo que se sabe es que Felipe es amante del fútbol, por lo cual probablemente no se dedique al medio de la farándula. Lo que podemos ver a través de la cuenta oficial de la actriz es que la familia tiene una relación muy cordial entre ellos, y es muy notable el parecido físico que tiene la huereja con su hijo menor. Por su parte María Belén no puede esconder el gran talento que le heredó a su mamá. Ella canta y baila. A través de su cuenta de Instagram, su mamá nos lo ha podido presumir. María Belén se desarrolla de una manera completamente normal y feliz. Incluso se dice que ella está totalmente de acuerdo en seguir los pasos de su madre, María Elena, quien actualmente forma parte del elenco de la obra. El tenorio cómico se ha referido en muchísimas ocasiones a sus hijos con mucho orgullo. Sin embargo, a través de diferentes entrevistas ella sí admitió que cuando se enteró de su primer embarazo sintió miedo. Al igual que muchas mamás primerizas, María Elena tuvo demasiados sentimientos encontrados. En 2019 le platicó al programa Hoy, que cuando escuchó por primera vez el corazón de su hija, se quedó en shock, sintió alegría, miedo, emoción, demasiada responsabilidad e impresión. Cuando ella nació, los doctores le mencionaron. Parece que su hija es trisomía 21. Pero esto no tuvo ningún impedimento. María Elena desde el primer día se puso a trabajar con ella. Acerca de su hijo Felipe, la huereja contó que ella nunca le pidió ayuda para con su hermana. Todo el tiempo estuvieron juntos, yendo a clases de natación, de karate. Lugar al que iba Felipe, también iba María Belén. Y a donde iba María Belén, también iba Felipe. La relación entre estos hermanos es muy fuerte. Sin embargo, no tiene contacto con su padre, Jorge Alimarín. Debido a que después de que María Elena se separó, él no se hizo responsable de ellos. Con la gigantesca trayectoria de comedia teatral y televisiva que ha tenido la huereja en tantos años, ella ha admitido que el mejor papel que ha tenido es el de ser mamá. Por eso se nos hace muy, muy raro que ella no haya mencionado absolutamente nada de su hijo Felipe. Y más porque este fue un incidente bastante aparatoso. De igual manera, cualquier actualización, yo con mucho gusto te haré un video nuevo. Esto fue Famosas de Cerca. Suscríbete a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.